Elu que va Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es otro pensamiento que me habla de ti De tu ojo este mismo viento, no viene hacia ti Cada vez me vuelve a perder un poquito de más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Esta es la vida, no es justo, y no es también lo que yo Caminar al sentido ocultado, a lo que es mi heredad A veces creo que necesitas Y a una que otra vez siento tu vida He echado unos cambios de mí Pensando si te vas a parar Que los hijos te caen No existen fortuna para olvidarte Eres mi heredad Eres mi heredad Y vive por acá Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que eres tu gente Que eres tu gente Una mil gracias A ti Gracias Me agarran y Gracias No existen fortuna para olvidarte No existen fortuna para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Sé que no hay un corazón Desde tu flor a mi mereces A ti A ti A ti A ti Gracias Que nos escuchen los aplausos para...